Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues la hora que nos estén viendo, pues, y por lo que ven ustedes, pues, aquí volvimos con esta mamasota, y hoy les traemos una sorpresa, como una sorpresota, que les vamos a dar al final. Así es, y no crea que ustedes van a quedar encantados, así es, y muchos saludos de donde los esté viendo, y de donde los esté viendo, pues, esperando que sea desagrado este video, aunque solo locuras hablamos, pero espero que usted se distraiga pasando el tiempo, igual que nosotras. Ay, así es, y bueno, pues, mis amores, pues, este video, hoy se trata, pues, de una sorpresota bien grande. Así que, bueno, pues, no se vaya a perder en otro próximo video, porque va a estar chulísimo, pues, y por lo que ven ustedes, pues, aquí tengo, miren, mis amores, bello, pues, aquí tengo pizza. Y como yo les dije, pues, un video anterior, les dije yo que mi hija es cumpleaños el 17 de diciembre, y entonces, eso es lo que le voy a regalar a ella, miren. Y gracias por un suscriptor, pues, le doy gracias que esto, la niña me dijo a mi, mami, yo quiero comer pizza, miren, así que, entonces, le compré yo aquí, miren, por lo que ven ustedes. Así es que, yo le digo yo, yo le decida con mi mamá, me voy a comprar las pizzas. Yo le digo yo al amor, es que no se lo vaya a acabar, porque es para, para todo. No, porque a mí me las trae yo, la hija de ahí. Ah, es que esta es mi tiernita, dice. Sí. Así que, pues, lo que ven ustedes, pues, miren. Queremos comer, queremos comer pizza caliente, pero sin mosca usted. Es que las moscas son para usted. Ay, no. No las quiere, pues. No. Ah. Vaya, yo que le iba a regalar un pedacito, pero usted dice que no quiere. Así es que, miren, si alguien quiere disfrutar esta rica pizza, pues, vengase ahorita con nosotros. Así es. Que aquí estamos nosotros, ya entre poco las vamos a disfrutar. Sí, y como esta mujer que no come. Sí. No, yo lo digo. Yo le digo yo, no coma, no coma, le digo yo. Así que la vamos, la vamos a tapar, diga, porque mucho amor. Así es. Y para que vean ustedes, pues, que ahorita estamos celebrando el cumpleaños de mi hija, que está comiendo seis añitos. Mira, aquí está mi hija, aquí está mi hija. A ella la voy a agarrar de piñata. Ay, Dios mío. La voy a agarrar de piñata. Entre otro ratito. No, pero como ella dice que sí, aquí está mi hijita, mira, yo por eso le lavo la cabecita. No, todo me la voy a comer, Dios. Bueno, mis amores, pero pues, nosotros le traemos otra sorpresita, pues, aquí le vamos a presentar a una amiguita lindísima, que yo creo que se va a enamorar de ella. Qué hermosa esta muchacha, lo único que, si ustedes le ven algo tímida, pues, uno cuando empieza, pues, así es, mis amores bellos, pues, nosotros le vamos a presentar a esa muchachona. Y ahorita, pues, yo presento así a Marisela, dijo, bienvenida para acá. Es bien así, penosa, dice. Es bien penosa, dice, pero aquí tenemos a esta muchachona, mira, y comente, deje un comentario, qué le parece. Así es. Ella se llama Wendy Marisela. Así que, una vueltacita, miren. Miren, y es prima de Johanna, y la vean parecida, miren. Ay, ya no, ya no puedo mover. Miren, idéntica, las dos hermosas, miren. Así es, pues, bueno, usted no va a decir algo, pues, ahí, un saludo, qué tal, buenas tardes, buenas noches, Dios. Algo. Algo ahí, pues, no va a saludar a los suscriptores. Hola, yo me llamo Wendy Marisela, es un gusto que me estén viendo, espero que nos apoyen. Así es, y bueno, pues, y no, bueno, más que todo, pues, ella es mi prima, ella es nube, ahorita ahí se llama Wendy, pues, Marisela. Y está bien ricota, igual que Johanna, miren. Así es. Una vueltecita, hoy sí yo le voy a dar la mano para comer. Pero un momento, se hagan de así. Un movimiento así, ¿qué ves? Ajá. Así, ¿ve? Dale para abajo. Ella va a darle para abajo. Sí, miren, también. Ajá. Miren. Lo que veo, para darle un solo así, tremendo pelor, ¿ví? Así que saluditos y bendiciones, pues, nosotros hacemos estos videos para poderles sacar unas sonrisas bellas a ustedes. Así que miren, para que vean que aquí les traigo nueva carne, digo. Está fresca. Ajá, oye, está fresca. Ay, es todo verde. Ay, Dios, miren. Bueno, y como solo en los videos yo soy solo dando vueltecita, hoy le damos una vuelta a la mujer porque miren. Ay, no, oye, yo sola puedo. No, deme la mano, deme la mano. Es que, vaya. Es que, vaya. Es que, vaya. Usted al revés. Te voy a enseñar cómo se dan la vueltecita. Ajá. Pero usted al revés, ¿verdad? Ay, no, deme la mano. Ay, no, deme la mano. Ah, no, deme la mano. Dele. Dele, deme, deme, deme. Dele, deme. Ya quedó en directa, digo. Vos lo digas, usted. Bueno, yo, yo me voy a dejar yo sola así, ¿ves? Ven. Vaya. Yo sola me dé la vuelta. Deje la vuelta a usted, sexy, bueno. Demuéstralo. Ah, pues. Hagamos una pasarela. Modela, mía, sí. Vamos a ver cómo modela. Usted, sí. Vamos a ver qué modela mejor. Va, pues, hábele usted primero. Usted pase, pase. Yo voy a aprender. Hola, hola, soy salvadoreña. Tengo 58, vaya. Vaya, así tendría que pasar. Vaya, pero. Voy a 80, usted oiga. Porque es mi mamá. Vaya. Hola, hola, soy yo, Anita. Pues, aquí estoy solterita. Y tengo 48 años. Dios mío. Ahora, parece que mi mamá dice. Hola, no tiene eso, mamá. Hola, hola, me llamo Wendy. Soy salvadoreña. 100 años. 100 años que tiene. 100 años que tiene. Dios mío, Dios. Es más mayor que mí. Sí, tiene 100. Ajá. Y yo dije 48 años. Y usted no tiene la canina. Así pues, ya vio los años de aquí, pues, de estas personas, pues, yo creo que yo. En cada diente, ¿o sí? En cada diente. ¿Qué hay? No, en cada diente, no. Bien. En cada muela. Así es, mis amores, pues, nos traemos hecho estos videos, pues, con propósito para poder sacar una sonrisa a ustedes. Esperando que se ríe de nuestras locuras, pues, aunque los años que hemos dicho, va, casi, va, porque ella, ya tiene sus 100 años, dice, usted tiene 45, yo dije 58, va, pero yo creo que muchos me apuso. Ahora me arrepiento, digamos. Es que ahorita dice que ya está bien así. Así es, no, ahorita le vamos a decir los años correctos que tenemos. Bueno, pues, aquí ella tiene, ¿cuánto tiene? 29. 29 años, dice, tiene 9 años. ¿Y usted cuánto tiene? Bueno, mis amores, yo aquí. ¿Ustedes son gemelas? No, gemelas no. Ah, no, usted tiene 27, va, todo. No. No. ¿Cuántos? 29 tiene ella, mira. Ajá. Usted tiene 35. Yo tengo 34, mija, 34, como aquí va. Pues, yo tengo 33. Hasta mi abrazo. Así, mi mambo. Es un año, tengo que ser un año menos. Ah, sí, como es mi hija de Hachimpe, que tú. Que va, va, y la más despreciada. Bueno, nosotros hacemos este video con el propósito de sacarle una sonrisa, pues, esperando de que sea de su agrado. Ay, sí. Y bueno, levátenme el pie, usted. Levátenme el pie, y sentémoslo, bueno, y todos, margen, hay que descansar. Ay, a mí que sí me duelen mis dos piernitas. Piernitas, dice, piernotas, ¿no? No, piernitas, usted no se hace. Así es que esperando que se suscriba a nuestro canal, pues, este, y necesitamos de su apoyo ahí, que lo comparta con sus familiares, amigos, vecinos, con su tía, con su tía, con su abuela. Con su suegra, con sus hermanos, sobrinos, nietos, con todos. Así es que, no dejes de verlos, que ahora van a ver esta linda mamasota, miren. Así es, pues, está. Así que, nos vamos despidiendo de este lindísimo video, pues, así que, saluditos y bendiciones. Y lo vemos en el otro próximo video, no se lo va a perder. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video.